La respuesta es Manko de Chiu. ¿Qué? ¡Manko de Chiu! ¡Manko, manco, 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 manco! ¡Escar! Bienvenidos manada, espero que se encuentren muy bien. Los saludo a su amigo Dash Coyote. Hoy les traigo un nuevo video con Tech NoMeta. Esta vez con diferentes personajes. No vamos a ver el mismo personaje en las diferentes alineaciones. Y esto porque son batallas de menciones honoríficas, digamos. No he podido grabar videos con todas estas unidades. Pero sí me he llevado algunos wins. Entonces les quiero compartir estas batallas. Dejen aquí en los comentarios cuáles fueron las unidades que más les llamaron la atención. Que más les gustaron y que quieren ver en un siguiente video. Donde sí juguemos puros equipos específicos. Para hacer brillar a esa unidad. Bueno, arrancamos con la primera batalla. Y antes de continuar no olviden suscribirse al canal. Dejar un buen like. Compartir con sus amigos de Legión. Y recuerden que pueden unirse como miembros de la manada al canal. Que eso ayuda muchísimo y me apoya a mí para seguir creciendo. Así que sin más, comenzamos. Primer equipo que vamos a ver el día de hoy. El buen Ignacio de la constelación de Ignacio. Que justo va a ser una unidad que vamos a usar para bufear a Canon. Da un buff relativamente bueno para Canon. 19% si no me equivoco de ataque cósmico. Que nos sirve. Nos sirve ese ataque cósmico para aumentar el poder de la sombra. De lo que va a pegar Canon. Que si ustedes no sabían. Supongo que algunos sí. Pero si bufeamos a Canon antes de que salga la sombra. La sombra va a heredar todos los subatributos que tenga Canon en ese momento. Entonces todos los buffs que le metamos antes de que Canon se mueva. Y salga la sombra. Van a ser buffs que se van a quedar permanentemente para la sombra. Entonces eso es muy muy bueno. Por eso traemos al buen Ignacio. Que además tiene una base de speed bastante buena. No le tenemos que poner los cosmos de Superman para que sea bastante rápido. Con poquita speed te alcanza para un Canon. Para un Canon con esta tech de Doco y Canon. Perfectamente lo alcanza a rebasar el Nachi. Entonces vamos a usarlo así. Y acá viene el milagrito. Acá viene algo que no pasa ni en la rosa de Guadalupe. Vean aquí el buen. Bueno el Camus va a pegar ¿no? Pero después de él. El primero en moverse. Es el buen Ignacio. Ignacio lo que hace es que le pega aquí con las garras de lobo flipante. O no sé cómo se llama esa habilidad. A ese Afrodita. Que es de la unidad más rota. O sea Nachi matando a la unidad más rota del juego. Y lo que hace esta habilidad es que le da un buff ahora a todas las unidades. Le da el buff de la garrita de Nachi a todas las unidades. Tanto que Atenas se ve obligada a ejecutarlo. Porque claramente Nachi es una amenaza si hace eso. Entonces pues lo terminan ejecutando. Pero eso es algo que casi no pasa. Entonces por eso es que me gustó esta batalla. Y por eso es que se las traigo en este video. Acá ya. Terminamos la chamba con el canon. Y vamos con la siguiente batalla. Bueno aquí también aprovecho para mencionarles que estamos jugando en esta cuenta de Faso Dash Coyote. Que es mi cuenta del A100 que tengo en equipo con Faso. Esta cuenta la venía jugando él. Y recién nos agrupamos en equipo. Y es la cuenta más cercana a la que tengo acceso. Que es lo más cercano a Free2Play. Tiene 1900 cupones. Tampoco por eso no puede ser 100% Free2Play. Pero sin duda tiene mucha, mucha administración. De hecho los cupones que tiene Faso se los ganó en un torneo. Y pues él administra muy muy bien esta cuenta. Entonces por eso me gustó también hacer equipo con él. Y ahora les traigo este Mew de Papillon en esteroides. Lo vamos a estar bufeando por Doco, por Lune, por Deidalos. Y también repartición de daño con Saga de Uva. Así que bueno. También nos van a estar viendo por acá de repente en el A100. Cuando vean que está de capitán el Aave Fénix en el A100 o en el A77. Es que estoy jugando yo. Las dos cuentas las tengo en equipo. Entonces muchas veces no tengo chance de jugar. Pero cuando puedo grabo videos. Y es lo que vengo a compartirles por acá en el canal. Siempre he jugado acá en el interserver del A100. Empecé en el juego en el A85. Pero después cuando tuve más noción de qué sucedía con el juego. Me hice una cuenta nueva y terminé en el Valrón 103. Así que siempre he estado acá en el Galleta Server. Que ya somos todas unas señoras suave y cremas. Ya hay campones intercontinentales que han llegado también a semifinales de Yamir. Entonces el servidor está bastante bueno. También hay competitividad por acá. Ya he jugado en todos los interservers del juego. Así que sí, cada interserver se mueve diferente. Pero este me sigue gustando bastante. Así que cuando vean el Faso Dash. Es la cuenta casi fail to play. Cuando vean el Dash Coyote FR. Es la cuenta vallenística que tenemos de la 77. Y pues siempre que gane el Fenix. Es que estoy jugando yo. Así que vamos con el Papillon con esteroides. No he ni siquiera tocado a ese milo. Y ya se está casi muriendo. Acá vamos a bufear a Papillon. Pero lo que no pensé muy bien es que traigo a Saga de Uva. Entonces digo bueno. No traigo aquí atacantes en área. Algo que sea demasiado dañino. No traigo un Tana. Entonces un Shura. Un Afro que haga tanto daño masivo. Como para que el huevo me pegue mucho. Pero el Papillon pega fuerte. Ya está bufeadísimo. Entonces esa repartición en área. Vamos a ver cómo termina esto. Cuánto me regresa ese huevo. Y bueno. Los dejo con el video. Y voy a estar comentando ahí algunas cosas aparte. Bueno vamos con el Casteo. Se muere Posefina. Pero Caín le tira un bolillo. Y revive. Así que nos tenemos que deshacer otra vez de esa Posefina. Vamos a intentar de matar a Caín. Le doy doble turno a la polilla. Y hasta aquí me muevo antes de Perséfone. Ok. Vamos a tratar de matar a Caín con todo. Que es como matar un León con una Resortera. Porque esos Caínes tienen resistencia. Y tienen de todo para que aguanten. Entonces le estoy dando ahí con todo. Pero también hay repartición de daño con Saga de Uva. Que es algo que me puede llegar a pegar bastante. Sí. Justo le baja más de la mitad al bicho. Pobre bicho. Ya se lo están reventando. Y bueno ahí pega a Camus DC. Ya no pega tanto. Lo bueno es que. Lo bueno de los atacantes cósmicos. Es que muchas veces llevan resistencias cósmicas. En el caso de Papillon. Lleva Inframundos. Que le dan resistencia al daño cósmico. Lo cual lo hace un poquito más aguantador. Contra Camus DC. Contra Posefina. Contra todas estas unidades cósmicas. Para jugar este tipo de magia. Pues estamos baneando todo lo puertísimo. Que es el brillo. Que es Thanatos. Que es Afrodita Divino. Shura DC. Todos los combos. Así que vamos a bufear. Bueno acá. Yo ya le estoy apostando más. A Lune. Pero no sé si vieron algo ahí medio extraño. Es que Papillon ya tenía la semilla. Y este hermano le pone otra vez. La semilla al Papillon. Yo creo que se le olvidó que estaba ahí a la semilla. Y lo volvió a marcar. Entonces. Ahí. Creo que ya me pudo. Me pudo haber matado. Porque con los dobles turnos de Papillon. Que se activaba la semilla. Ya. Al Papillon. Yo sé que ya se va a morir. Entonces le estoy apostando toda Lune. Le damos el cachetadón fuerte a Hashun. Le vamos a dar un segundo cachetadón. Para matarlo bien. Porque no lo habíamos matado. Doble turno otra vez a Lune. Porque ya. El bicho. Ah no. Miren. Aquí sí le di doble turno al bicho. Y aquí es donde. Aquí es donde. Detona la semilla. Y se me muere. Como el primer. El primer golpe. Que me había hecho Persephone. No me. Pues no me bajó tanto. Como que tenía fe. Pero. Pero no. Acá sí me pegó muchísimo. Pues. Acá opto ya por ir con sangrado. Y con quemadura. Lo que sea que lo mate primero. Algo bueno. De. Algo bueno. De estar contra una Persephone. Es que. Justo las dos cosas. Que sí. Le pueden hacer bastante daño. Es el sangrado. Y la quemadura. Si la quieres matar con otro tipo de unidades. Está bastante complicado. Al menos de que seas un Tánatos. Al menos de que seas una Afroita DC. Pero si no. Es bastante difícil bajarte. Este tipo de unidades. Pero el sangrado. Y la quemadura. Justo son. Un counter. Muy muy bueno. Así que. Ya estoy. Directo. Yéndome por los cachetadones. Acá. Le empiezo a apostar. Más al sangrado. Vean el daño que hace. Hace muy muy buen daño. Y. Ya. Me quiere reventar escobazos. Pero no me están haciendo tanto. Si se termina llevando a Hashun. Eso puede ser un problema. Buffeamos a Lune. Y ponemos todas las papas. En Lune. No la terminamos llevando. Cosa que. Que fue. Fue muy muy rota. Llevarnos aquí un. Un equipo de Papillon. En esteroides. Justo. En batallas. En legendario. Vamos. Con la siguiente batalla. Esta. Es. Una batalla que me mandó. Mi amigo. Leonel. Que. Está jugando. Seiya Divino. Mi unidad favorita. En el juego. No hay unidad que me guste más. Que Seiya. Mis tres unidades favoritas. Del juego. Van a ser siempre. Seiya Divino. Hades. Y Shiryu. En ese orden. Shiryu Divino. Así que. Siempre. Es. Es. Muy. Chido para mí. Una. Batalla. Con el buen. Pony. El Pony. En su momento. Para mí. Fue de las unidades. Más agro. Que había en el juego. Por eso. Le tengo tanto cariño. Que es. Cuando empecé a jugar. Entonces. Vamos a ir. Con. Con. Esta batalla. Que acá. Jan. Se llevó medio equipo. O sea. Aquí. Leonel. Se llevó medio equipo. Está pegando durísimo. Me gustó mucho su equipo. Lo. Intentaría yo. Con un. Apro. Super rapidísimo. Que me imagino. Que su afro. Tiene bastante speed. No. No te vas a alcanzar. Nunca a mover. Antes que un canon. Pero si. Tienes bastante speed. Ahora. Acá. Algo que me gusta mucho. El Pony. Que a lo mejor. Muchos no lo saben. Porque el Pony. El Pony. No se juega. Desde el 2005. Es que. Si tú. Le pegas a alguien. Con el Pony. Y tiene el escudo de Hashun. Le vas a quitar. Automáticamente. El escudo. Porque. Los golpes del Pony. Cuentan. Como 5 meteoros. Entonces. Le quitas el escudo. Eso está buenísimo. Y así. Le puedes pegar. Con los siguientes meteoros. En seco. Justo aquí. Ya nada más. Se tiene que deshacer. De ese Thanatos. Así que. Ya la tiene ganada. Y fue muy muy buena batalla. Que mandó. Leonel. Que se está uniendo. Aquí al equipo. De la selección del Cosmo. Que es. Un grupo. Que hice con. Algunos amigos. Que juegan. Cosas. Y Tech. No meta. Vamos con la última batalla. Esta vez. Con Dora. La exploradora. El señor. Parao. Y esta si es en la cuenta. De Dash Coyote FR. Este es en el A77. Pero lo mismo acá. Mientras más ballena estés. Más ballena te salen en el galáctico. Entonces vamos con. Contra cuentas fuertes. Normalmente. En este server. Además de que. Ahora nos hicieron la fusión. En el A77. De que. El inter server. Ya viene desde el A18. Hasta el A88. Entonces en el inter server. Ya nos sale Dante. Ya nos salen. Todas las cuentas. Fuertes. Ballenísticas. Que hay. De por si ya nos salían los 22. GT 22. Buda 22. Todas esas cuentas. Ahora nos sale Dante. Nos sale Isoca. El buen. Buen Pepito. 4K. También nos sale en este servidor. Varias cuentas. Muy muy fuertes. Que hay por acá. Entonces. El servidor se puso. Más competitivo. Más interesante. Así que. Por eso es que estoy jugando. Un poquito más acá. Para. Aprovechar. Y. Ver algunas cuentas. Que antes no tenía el chance. De enfrentar. A ver si por ahí. No los enfrento. Y bueno. Sigamos con Dora la exploradora. Algo importante. Este equipo. Yo. Sabía que Dora la exploradora. Bueno. Ya dejemos de decirle. Dora la exploradora. Farao. Hace mucho daño. Pero. No sabía que tanto. Y aquí vamos a ver. Que con la habilidad. Que cuesta energía. Puede llegar a ser un daño. Bastante buen en área. Y acompañado del lune. Que. Puede detonar esas quemaduras. Está muy muy bueno. ¡Daisy no tané! ¡Daisy no tané! ¡Daisy no tané! ¡Daisy no tané! bueno vamos a seguir con el castelo de la batalla esto se las va a castear el perrito vaquero el perrito buchón así que dejen acá en los comentarios quienes llegaron a esta parte rando del vídeo y bueno vamos con la parte más emocionante por fin dora la exploradora va a hacer algo bueno viene el lunes que va a pegar bastante fuerte acá en el momento decisivo tiene toda la exploradora y el otro no está como zorro no te lo lleves y yo le pruebo con el parado y vean cómo mató a tantos no sabía que también se iba a reventar al show pero también se lo llevó de paseo se lo lleva de corbata y todavía nos queda lo que pueda reflejar ese huevo seguramente se muera tantos pero no va a alcanzar a matar a presephone asgar a lune a dora la exploradora tenemos bastante buen tanqueo así que hasta aquí la batalla con dora la exploradora bueno hasta aquí llegamos con las batallas del vídeo de hoy no olviden suscribirse al canal dejar un buen like compartir con sus amigos de legión que eso nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido yo me despido cuídense mucho y hasta la próxima chau chau